Bueno, Mario, un saludo muy especial. Respecto a tu pregunta de cuándo comienza la Eucaristía o si la Eucaristía es válida después del Evangelio o no, bueno, eso es una práctica que existía antes y que en estos momentos no es válida. Después de haber estudiado muy bien la espiritualidad de la Eucaristía, la Eucaristía comienza cuando el sacerdote dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo en la vida de la iglesia comienza así, en esa dinámica de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces una persona que llega después de la bendición inicial ya no participa de la Eucaristía, no debería de participar. Es más, en la práctica no debería de comulgar. Eso era una práctica que había así y pienso que no está bien para la espiritualidad de la celebración porque la Eucaristía no es magia. No es que uno tiene que llegar a momentos precisos para que sea válida, no. ¿Cómo comienza la vida de comunión en la Eucaristía? En la dinámica del amor del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, por eso siempre comienza esa forma. Así que si una persona llega después de la bendición, no debería mejor de participar de la Eucaristía sino ir a otra Eucaristía o esperar a que haya otra nueva Eucaristía porque la Eucaristía comienza cuando el Sacerdote comienza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.